¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? ¿A qué hora te despiertas? Ben 8 de uyanıyorum. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo me despierto a las 8 am. Yo salgo de la cama. 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 ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? Dişlerimi fırçalıyorum. Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Yo me lavo los dientes. Duş alıyorum. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. Yo tomo una ducha. Sabahları TV izliyor musun? ¿Ves televisión en la mañana? 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 Patrono. Patronumu arayabilirim. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. E-maillerimi control ediyorum. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. ¿Y para 조Encilios? ¿Ves televisión en la mañana? ¿No 근데 cuando bussae unह stratán? ¿Cuándo te convid star? ¿Ves televisión más? ¿Ves televisión más? ¿Tú conduces al trabajo? Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Bilgisayarımı açmam gerek. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Aşıkları açıyorum. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Işıkları kapatıyorum. Yo apago las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. Kahve sever misin? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? Sabahları kahve yapıyorum. Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Alarmamı kapatmam gerek. Yo necesito apagar mi alarma. 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 Haberleri izlemem. Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. Yüzümü yıkıyorum. Yo lavo mi cara. Yo lavo mi cara. Yo lavo mi cara. Yüzümü yıkamam gerek. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. ¿Tú quieres algo de comer? ¿Tú quieres algo de comer? Odamı her hafta temizlerim. Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. Yatağımı topluyorum. Yo hago mi cama. Yo hago mi cama. Yo hago mi cama. Ayakkabılarımı giyiyorum. Yo me pongo mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos. ¿Töpü çıkarıyor musun? Yo me pongo mis zapatos. ¿Tú quieres algo de comer? Yo me pongo mis zapatos. Yo me pongo mis zapatos. ¿Le vas los platos? ¿Le vas los platos? ¿Le vas los platos? ¿Pencereyi açabilir misin? ¿Puedes abrir la ventana? 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 ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Dúcan saat cash está açılıyor? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ¿Restoran saat cash está caponiyor? ¿A qué hora cierra el restaurante? 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 ¿Youtube videoları izler misin? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿Tú ves videos de YouTube? İşe gidiyorum. Eve gidiyorum. Yo voy a casa. Yo voy a casa. Yo voy a casa. Spora gidiyorum. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo voy al gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Para biriktirmeyi severim. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Yo necesito subir las escaleras. 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 Es èos de Yara digamos. ¿Mesaj gönderir misin? ¿Tú envías mensajes de texto? 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 La velocidad de internet es lenta. La velocidad de internet es lenta. La velocidad de internet es lenta. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Sabes que hora es? Sabes que hora es? Sabes que hora es? Saat sabah 11. Son las 11 am. Son las 11 am. Son las 11 a.m. Chopstick kullanabilir misin? Puedes usar los palillos chinos. Puedes usar los palillos chinos. Puedes usar los palillos chinos. Trafic te vectiordum. Yo estoy esperando en el tráfico. 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 Jez Champions. Yo estoy esperando en el tráfico. Geç kaldım. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Sırada beklemek zorundayım. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. Müzik dinlemeyi sever misin? Te gusta escuchar música? Te gusta escuchar música? Te gusta escuchar música? Müzik dinlemeyi severim. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Gitme vakti geldi. Es hora de ir. ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Telefonumla bir fotoğraf çekiyorum. Yo tomo una foto con mi telefono. 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 Yo rompí mi taza. Yo tomo una foto con mi telefono. 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 Me gusta usar mi tarjeta de crédito. Yo tomo una foto con mi telefono. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo tomo una foto con mi telefono. ¿Qué pediste? Yo tomo una foto con mi telefono. Yo tomo una foto con mi telefono. Yo pedí una ensalada. 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 ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Ne yapıyorsun? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Yarın ne yapacaksın? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Yo necesito imprimir un documento. 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 Yo necesito escribir una carta. Yo necesito escribir una carta. Yo necesito escribir una carta. ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para cenar? 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 ¿A qué hora preparas la cena? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? Yo pago las cuentas. ¿Qué hay para cenar? Yo pago las cuentas. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? Ayağa kalkıyorum. ¿Qué hay para cenar? Okula gidiyorum. Yo voy a la escuela Yo voy a la escuela Yo voy a la escuela Elimi kaldırıyorum Yo levanto mi mano Yo levanto mi mano Yo levanto mi mano Kitap okuyorum Yo leo un libro Yo leo un libro Yo leo un libro Film izliyorum Yo leo una película Yo leo una película Yo leo una película Cinemaya gidiyorum Yo voy al cine Yo voy al cine Yo voy al cine Okulu bırakıyorum Yo dejé la escuela Yo dejé la escuela Yo dejé la escuela Yo tomo un baño Yo tomo un baño Yo tomo un baño Biciclete binebilirim Yo puedo andar en bicicleta 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 Evde dinleniyorum Yo me relato en bicicleta 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 Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Bir araba kiralıyorum. Yo alquilo un automobili. Yo alquilo un automobili. Yo alquilo un automobili. Çamaşırları yıkıyorum. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Kıyafetleri katlıyorum. Yo doblo la ropa. Yo doblo la ropa. Yo doblo la ropa. Yo doblo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo doblo 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 la ropa. Kaybettim. Yo perdi. Yo perdi. Yo perdi. Tadile çıkıyorum. Yo tomo unas vacaciones. Yo tomo unas vacaciones. Yo tomo unas vacaciones. Ne kadar para kazanıyorsun? Tú cuánto dinero ganas? Tú cuánto dinero ganas? Tú cuánto dinero ganas? Odamı topluyorum. Yo ordeno mi habitación. Yo ordeno mi habitación. Yo ordeno mi habitación. Asensöre biniyorum. Yo tomo el asensor. Yo tomo el asensor. Otobüse biniyorum. Yo tomo el asensor. Otobüse biniyorum. Yo me subo al bus. 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 yo aspiro el piso yo aspiro el piso el de dinamí severo me gusta relajarme en casa 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 bir film izlemek istiyorum yo quiero ver una película me gusta relajarme en casa yo presto atención en la escuela yo presto atención en la escuela hobbilerin neler ¿Cuales son tus aficiones? 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 koşmayı severim me gusta correr me gusta correr me gusta correr me gusta nadar me gusta nadar me gusta nadar ¿Cuales son tus aficiones? 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 Adım John Mi nombre es John Mi nombre es John Mi nombre es John ¿De dónde eres tú? 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 Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia ¿De dónde eres tú? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? Onu arabada buldum Yo lo encontré en el auto Yo lo encontré en el auto Yo lo encontré en el auto ¿Dónde has estado? 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 Yo estaba en casa Yo estaba en casa Yo estaba en casa ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¡Otele gidiyorum! Me voy a un hotel. Me voy a un hotel. Me voy a un hotel. Eve gidiyorum. Me voy a casa. Me voy a casa. Me voy a casa. ¿Puñó un héroe? ¿Puñó un héroe? ¿Dónde está el baño? 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 ¿Bankanın nerede olduğunu biliyor musun? ¿Tú sabes dónde está el banco? ¿Tú sabes dónde está el banco? ¿Tú sabes dónde está el banco? ¿Bankanın nerede olduğunu bilmiyorum. ¿Tú sabes dónde está el banco? 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 ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? El carro está en el garaje. El carro está en el garaje. El carro está en el garaje. ¿O no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. Pune. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bu benim cüzdanım. Esta es mi tarjeta. Esta es mi billetera. Esta es mi billetera. Dün ne yaptın? ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste ayer? Dün okula gittim. Ayer yo fui a la escuela. Ayer yo fui a la escuela. Ayer yo fui a la escuela. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? ¿Tú qué hiciste ayer? ¿Yarın? Erkenden, çalışmam gerek. Mañana tengo que trabajar temprano. Mañana tengo que trabajar temprano. Mañana tengo que trabajar temprano. ¿Nasıl hissediyorsun? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Yorgunum. ¿Cómo te sientes? Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. Yo estoy hambriento. Yo estoy sediento. Yo estoy sediento. Yo estoy sediento. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Yo me siento bien. Yo me siento bien. ¿A qué hora te despiertas? 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 ¿Tú desayunas? ¿Tú desayunas? ¿A qué hora te despiertas? 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 Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. E-maillerimi control ediyorum. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? Yo reviso el auto. ¿Tú conduces al trabajo? Yo reviso el bus al trabajo. Yo reviso el bus al trabajo. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito ajustar mi alarma. 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 Yo apago las luces. Yo necesito ajustar mi alarma. 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 Yo lavo mi cara Yo lavo mi cara Yo tengo que lavar mis manos Yo tengo que lavar mis manos Yo tengo que lavar mis manos ¿Yiyecek bir şeyler ister misin? ¿Tú quieres algo de comer? 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 Odamı her hafta temizlerim Yo limpio mi habitación cada semana Yo limpio mi habitación cada semana Yo limpio mi habitación cada semana Yatağımı topluyorum Yo hago mi cama Yo hago mi cama Yo hago mi cama Ayakkabılarımı giyiyorum Yo me pongo mis zapatos Yo me pongo mis zapatos Yo me pongo mis zapatos ¿Çöpü çıkarıyor musun? ¿Cómo se quita hacer algo de comer? Yo he pongo mis zapatos Yo me pongo mis zapatos Yo me pongo mis zapatos ¿Le vas los platos? ¿Le vas los platos? ¿Le vas los platos? ¿Pencereyi açabilir misin? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora abre la tienda? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿Youtube videoları izler misin? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Tú ves videos de YouTube? ¿Yo peynir mi pelo? ¿Yo peynir mi pelo? Yo peino mi pelo İşe gidiyorum Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar Yo voy a trabajar Eve gidiyorum Yo voy a casa Yo voy a casa Yo voy a casa Spora gidiyorum Yo voy al gimnasio Yo voy al gimnasio Yo voy al gimnasio Yo hago ejercicio en el gimnasio Yo hago ejercicio en el gimnasio Yo hago ejercicio en el gimnasio Para biriktirme y severim Me gusta ahorrar dinero Me gusta ahorrar dinero Me gusta ahorrar dinero Yo me gusta ahorrar dinero Yo necesito subir las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Tú necesitas bajar las escaleras. Yo necesito subir las escaleras. ¿Tú envías mensajes de texto? Tú envías mensajes de texto. Tú envías mensajes de texto. Tú envías mensajes de texto. Bu belgeyi bugün indirmem lazım. Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. Internet hızo yavaş. La velocidad de internet es lenta. La velocidad de internet es lenta. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué hora es? Saat sabah 11. Son las 11 am. Son las 11 am. Son las 11 am. Chopstick. ¿Commаничas선 son los pasos? místán si pasos? ¿Sabes qué hora es? ¿Sabes qué? ¿Puedes usar los palillos chinos? ¿Puedes usar los palillos chinos? Yo estoy esperando en el tráfico. Yo estoy esperando en el tráfico. Yo estoy esperando en el tráfico. Yo voy a llegar tarde. 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 Yo estoy tarde. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? ¿Te gusta escuchar música? Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Yo voy a llegar tarde. ¿Cuál es tiempo? Me gusta escuchar música. ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Yo tomo una foto con mi teléfono. Yo tomo una foto con mi teléfono. Yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza. Yo rompí mi café. 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 Pagar con dinero en efectivo. Kredi kartı kullanmayı severim. Me gusta usar mi tarjeta de kredito. 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 Ne sipariş ettiniz? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? Yo pedí una bebida Yo pedí una bebida Yo pedí una bebida Yo pedí una ensalada Yo pedí una ensalada Yo pedí una ensalada Yo pedí una Yo pedí una Yo pedí una ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Yarın ne yapacaksın? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Yarın için pilonen var mı? ¿Tú tienes planes para mañana? 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 Yo abro la botella. Yo abro la botella. Yo abro la botella. Bir belgenin çıklısını almam gerekiyor. Yo necesito imprimir un documento. Yo necesito imprimir un documento. Yo necesito imprimir un documento. Bir mektup yazmam gerek. Yo necesito escribir una carta. Yo necesito escribir una carta. Yo necesito escribir una carta. ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? Aksam yemeinde nevar. ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿A qué hora preparas la cena? ¿A qué hora preparas la cena? ¿A qué hora preparas la cena? Faturalara ödüyorum. Yo pago las cuentas. Yo pago las cuentas. Yo pago las cuentas. Otruyorum. Yo me siento. Yo me siento. Yo me siento. Ayağa kalkıyorum. Yo me pongo de pie. 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 Yo voy a la escuela. Elimi kaldırıyorum. Yo levanto mi mano. Yo levanto mi mano. Yo levanto mi mano. Yo leo un libro. Yo leo un libro. Yo leo un libro. Film izliyorum. Yo veo una película. Yo veo una película. Cinemaya gidiyorum. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Okulu bırakıyorum. Yo dejé la escuela. Yo dejé la escuela. Yo dejé la escuela. Baño yapıyorum. Yo tomo un baño. Yo tomo un baño. Yo tomo un baño. Biciclete binebilirim. Biciclete binebilirim. Yo puedo andar en bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta. Evde dinleniyorum. Yo me relajo en casa. Yo me relajo en casa. Yo me relajo en casa. Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo alquilo un automóvil. Yo alquilo un automóvil. Yo alquilo un automóvil. Yo alquilo un automóvil. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Kıyafetleri katlıyorum. Yo doblo la ropa. Yo doblo la ropa. Yo doblo la ropa. Kıyafetleri yıkıyorum. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa Kazandım Yo gané Yo gané Yo gané Kaybettim Yo perdi Yo perdi Yo perdi Tatile çıkıyorum Yo tomo unas vacaciones Yo tomo unas vacaciones Yo tomo unas vacaciones Ne kadar para kazanıyorsun Tu cuánto dinero ganas Tu cuánto dinero ganas Odamı topluyorum Yo ordeno mi habitación Yo ordeno mi habitación Yo ordeno mi habitación Asansöre biniyorum Yo tomo el ascensor Yo tomo el ascensor Yo tomo el ascensor Yo tomo el ascensor Yo me subo albús. Yo me subo albús. Yo me subo albús. Trandan iniyorum. Yo me bajo del tren. Yo me bajo del tren. Yo me bajo del tren. Yerleri süpürüyorum. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Me gusta relajarme en casa. Me gusta relajarme en casa. Bir film izlemek istiyorum. Yo quiero ver una película. Yo quiero ver una película. Yo quiero ver una película. Okulda derseri dikkatle dinlerim. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. ¿Hobbilerin neler? ¿Cuáles son tus aficiones? 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 Me gusta correr. Yüzmeyi severim. Me gusta nadar. Me gusta nadar. Me gusta nadar. ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es John Mi nombre es John Mi nombre es John ¿De dónde eres tú? 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 Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia ¿De dónde eres tú? ¿Dónde lo encontraste? ¿De dónde lo encontraste? ¿De dónde lo encontraste? ¿De dónde lo encontraste? ¿De dónde lo encontraste? ¿Neredeydin? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Evdeydim. Yo estaba en casa. Yo estaba en casa. Yo estaba en casa. ¿Nereye gidiyorsun? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Otele gidiyorum. Me voy a un hotel. Me voy a un hotel. Me voy a un hotel. Me voy a casa. Me voy a casa. Me voy a casa. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Tam de aquí. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Está por allá. ¿Bankanın nerede olduğunu biliyor musun? ¿Bankanın nerede olduğunu bilmiyorum? No sé dónde está el banco. No sé dónde está el banco. No sé dónde está el banco. ¿Bankan nerede? ¿Dónde está el carro? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es mi tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. Es mi tarjeta de crédito. Pune. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bu benim cüzdanım. Esta es mi billetera. Esta es mi billetera. Esta es mi billetera. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Dün okula gittim. Ayer yo fui a la escuela. Ayer yo fui a la escuela. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Ayer? mañana tengo que trabajar temprano mañana tengo que trabajar temprano mañana tengo que trabajar temprano ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? yo estoy cansado yo estoy cansado yo estoy cansado yo estoy hambriento yo estoy hambriento yo estoy hambriento yo estoy hambriento yo estoy sediento yo estoy sediento yo estoy sediento yo estoy sediento yo me siento bien yo me siento bien yo me siento bien ¿a qué hora te despiertas? 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 yo me despierto a las 8 am yo me despierto a las 8 am yo me despierto a las 8 am yo salgo de la cama yo salgo de la cama yo salgo de la cama ¿tú desayunas? ¿tú desayunas? ¿tú desayunas? ¿tú desayunas? dişlerimi fırçalıyorum yo me lavo los dientes yo me lavo los dientes yo me lavo los dientes duş alıyorum yo tomo una duca yo tomo una duca yo tomo una duca yo tomo una duca ¿Ves televisión en la mañana? ¿Ves televisión en la mañana? ¿Ves televisión en la mañana? Telefonumu kontrol ediyorum. Yo reviso mi teléfono. Yo reviso mi teléfono. Yo reviso mi teléfono. Patronumu arayabilirim. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo llamo a mi jefe. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. Yo reviso mis correos electrónicos. ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? ¿Tú conduces al trabajo? Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo tomo el bus al trabajo. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito tomar un taxi. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito encender mi computadora. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Yo necesito ajustar mi alarma. Işıkları açıyorum. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Yo enciendo las luces. Işıkları kapatıyorum. Yo apago las luces. Yo apago las luces. Yo apago las luces. ¿Kahve sever misin? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? ¿Te gusta el café? Sabahları kahve yapıyorum. Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Yo hago café en la mañana. Alarmamı kapatmam gerek. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar. Yo necesito apagar mi alarma. Yo necesito apagar. Yo necesito apagar… Haberleri izlemem. Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. Yo no veo las noticias. Yüzümü yıkıyorum. Yo lavo mi cara. Yo lavo mi cara. Yo lavo mi cara. Yüzümü yıkamam gerek. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. Yo tengo que lavar mis manos. Yiyecek bir şeyler ister misin? ¿Tú quieres algo de comer? ¿Tú quieres algo de comer? Odamı her hafta temizlerim. Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. Yo limpio mi habitación cada semana. Yatağımı topluyorum. Yo hago mi cama. Yo hago mi cama Yo hago mi cama Ayakkabılarımı giyiyorum Yo me pongo mis zapatos Yo me pongo mis zapatos Yo me pongo mis zapatos Çöpü çıkarıyor musun? Sacas la basura? Sacas la basura? Sacas la basura? Bulaşıkları yıkıyor musun? Levas los platos Levas los platos Levas los platos Levas los platos Pencereyi açabilir misin? Puedes abrir la ventana? Puedes abrir la ventana? Puedes abrir la ventana? Kapıyı kapatabilir misin? Puedes cerrar la puerta Puedes cerrar la puerta? 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 ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿A qué hora cierra el restaurante? ¿You ves videos de YouTube? ¿Tu ves videos de YouTube? ¿Tu ves videos de YouTube? Saçımı tarıyorum. ¿Yo peino mi pelo? ¿Yo peino mi pelo? ¿Yo peino mi pelo? ¿Yo peino mi pelo? ¿Yo voy a trabajar? Eve gidiyorum. ¿Yo voy a casa? ¿Yo voy a casa? ¿Yo voy a casa? ¿Yo voy a casa? ¿Yo hago ejercicio en el gimnasio? Yo hago ejercicio en el gimnasio. Yo hago ejercicio en el gimnasio. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Me gusta ahorrar dinero. Yukarı çıkmam gerek. Yo necesito subir las escaleras. 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 ¿Mesaj gönderir misin? ¿Tú envías mensajes de texto? 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 ¿Aquí este hecho? Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. Yo necesito descargar este archivo. La velocidad de internet es lenta. La velocidad de internet es lenta. La velocidad de internet es lenta. Saatin kaç olduğunu biliyor musun? Sabes que hora es? 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 Son las once am. Son las once am. Son las once am. ¿Puedes usar los palillos chinos? ¿Puedes usar los palillos? 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 Geç kaldım. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Yo estoy tarde. Sırada beklemek zorundayım. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. Yo tengo que esperar en la fila. Müzik dinlemeyi sever misin? Te gusta escuchar música? Te gusta escuchar música? Müzik dinlemeyi severim. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Me gusta escuchar música. Gizle. Gitme vakti geldi. Müzik dinlemeyi severim. Müzik dinlemeyi severim. ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Yo tomo una foto con mi teléfono. Yo tomo una foto con mi teléfono. Yo tomo una foto con mi teléfono. ¿Te gusta el té? ¿Te gusta el té? Yo rompí mi taza. Yo rompí mi taza. Kahvemi döktüm. Yo derramé mi café. 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 Me gusta pagar con dinero en efectivo. Me gusta pagar con dinero en efectivo. Me gusta pagar con dinero en efectivo. Kredi kartı kullanmayı severim. Me gusta usar mi tarjeta de crédito. 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 Me gustaушa. Me gusta usar mi tarjeta de crédito. Me gusta usar mi tarjeta de crédito. Yo pedí una bebida Yo pedí una bebida Yo pedí una bebida Yo pedí una ensalada Yo pedí una ensalada Yo pedí una ensalada Yo pedí una Yo pedí una ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Podrías darme un vaso de agua? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? ¿Tú tienes planes para mañana? Yo sirvo un vaso de agua Yo sirvo un vaso de agua Yo sirvo un vaso de agua Yo abro la botella Yo abro la botella Yo abro la botella Yo necesito imprimir un documento 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 ¿Qué hay para almorzar? ¿Qué hay para almorzar? ¿Akşam yemeğinde ne var? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para cenar? ¿A qué hora preparas la cena? ¿A qué hora preparas la cena? ¿A qué hora preparas la cena? ¿Qué hora preparas la cena? Faturalara ödüyorum. Yo pago las cuentas. Yo pago las cuentas. Yo pago las cuentas. Oturuyorum. Yo me siento. Yo me siento. Yo me siento. Ayağa kalkıyorum. Yo me pongo de pie. Yo me pongo de pie. Yo me pongo de pie. Okula gidiyorum. Yo voy a la escuela. Yo voy a la escuela. Yo me pongo de pie. Yo me pongo de pie. Elimi kaldırıyorum. Yo levanto mi mano. Yo levanto mi mano. Yo levanto mi mano. Kitap okuyorum. Yo leo un libro. Yo leo un libro. Yo leo un libro. Film izliyorum. Yo veo una película. Yo veo una película. Yo veo una película. Sinemaya gidiyorum. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Yo voy al cine. Okulu bırakıyorum. Yo deje la escuela. Yo deje la escuela. Yo deje la escuela. Yo deje la escuela. Baño yapıyorum. Yo tomo un baño. Yo tomo un baño. Yo tomo un baño. Biciclete binebilirim. Yo puedo andar en bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta. Yo puedo andar en bicicleta. Evde dinlener. Yo me relajo en casa. Yo me relajo en casa. Yo me relajo en casa. Yo respondo un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo respondo a un comentario. Yo al kilo un automóvil. Yo al kilo un automóvil. Yo al kilo un automóvil. Yo al cable. Çamaşırları yakıyorum. Yo al kilo un automóvil. Yo al kilo un automóvil. Yo al kilo un automóvil. Kıyafetleri katlıyorum. Kıyafetleri yıkıyorum. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Yo lavo la ropa. Kazandım. Jogane 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 Kaybettim Jogane 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 Tadile çıkıyorum Jogane 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 Asensöre biniyorum. Yo tomo el asensor. Yo tomo el asensor. Yo tomo el asensor. Otobüse biniyorum. Yo tomo el asensor. 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 Yo me bajo del tren. Yo me bajo del tren. Yerleri süpürüyorum. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Yo aspiro el piso. Yerleri süpürüyorum. Me gusta relajarme en casa. 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 Yo quiero ver una película. Okulda dersleri dikkatle dinlerim. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. Yo presto atención en la escuela. ¿Hobbilerin neler? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Cuáles son tus aficiones? Me gusta correr. Me gusta correr. Yüzmeyi severim. Me gusta nadar. 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 Gracias por ver el video.